Es un poco como lo que comentábamos, pues, la clase pasada a pretexto, pues, de la presentación del curso, para los que son nuevos, pues, y como para el repaso. La locura, entonces, la locura tiene su historia, la locura como concepto vulgar, ¿no? Hoy no hablamos de locos, hablamos de trastornos mentales, pero la locura es como el término con el cual describimos este comportamiento de los individuos que no nos resulta muy lógico, que no nos resulta muy viable, que no nos resulta muy comprensible, que eventualmente es un comportamiento amenazante, ¿no? Vamos a mirar las comprensiones que han habido a lo largo de la historia, voy a tratar de pasar muy rápido por ellas, y me van preguntando, y vamos participando, si alguno tiene algún caso personal, también lo puede poner ahí para que nos ejemplifique lo que vamos comentando. La historia, la locura, la historia, ¿de dónde viene este asunto de pensar los trastornos mentales? Entonces, como siempre, tenemos que irnos a la historia, ¿no? La locura, básicamente, es una conducta social que es juzgada por la sociedad misma. La gráfica que ven ahí es la llamada barca de los locos del Bosco, un pintor español, y en esta barca de los locos, miren quiénes están ahí como locos, está un arlequín, un saltimbanqui, una monja, un monje, un poeta, un escritor, una persona pobre, ¿ves? Un explorador, todos los que no piensan como piensa la masa. Y típicamente ese es el asunto de cuando hay una alteración en el comportamiento. Obvio, es una visión romántica, pero parece que muchas veces el que está, comillas, loco, es el que piensa diferente. Luego miraremos a ver si el que piensa diferente, por eso lo he hecho pensar diferente, amerita que esté recluido en un sanatorio. Pero pensar diferente ya, por lo menos, es mínimamente problemático. ¿Para quién? Para la sociedad, porque pone en riesgo el funcionamiento de la sociedad, el statu quo, tal cual como se conoce y es protector. Por eso miremos en esta gráfica, el pensamiento diferente es de quién, del que se sale del grupo. Entonces imaginen ustedes haciendo un zoom, ¿quién es el que piensa diferente en esta gráfica? ¿Quién? Abren sus micrófonos con confianza, ¿no? El rojo, ahí está, es que el rojito, el que piensa diferente. Pero imagínense, imagínense que usted está en la plazoleta de la universidad, ¿sí? Ahí en la plazoleta, ahí en la gran plazoleta de la universidad. Imagínense que usted está ahí sentado ahí en las mesas, ¿no? De pronto está sola la mesa, ¿cierto? Y usted está solo, usted solo, ¿sí? No hay nadie más. Eso significa solo, ¿cierto? ¿Quién es el que piensa diferente ahí? Es usted, claramente. Por lo tanto, si usted empieza a comportarse de alguna manera ahí en la plazoleta sin que nadie lo vea, usted llega a alguien y lo ve y dice, este man está loco. ¿Por qué? Porque no está comportándose como yo. Que yo no estoy haciendo nada raro. Sin embargo, pongamos que usted es afro, ¿no? Es afrodescendiente o afrocaribeño o afropacífico o el señalamiento étnico que quiera darse, ¿no? El caso es que su tonalidad de piel es oscura, en resumidas cuentas. Entonces, hay cinco personas más como usted, ahí. Todos de la comunidad afro, ¿no? Ahí están cinco. ¿Cuál es cinco? Diez de una vez. Listo. Y de pronto llega Valentina Ospina. ¿Ves? ¿Quién es el loco? Ahí en ese grupo. Claro, claro. Valentina, ¿no? ¿Por qué? Porque es la diferente. Es la diferente. Daniela no diga mucho que si llega Daniela Ríos también sería la loca, ¿no? Ay, Juan David. El caso es que si hacemos ese zoom, ¿sí? La masa es quien podría juzgarme a mí de loco porque son mayoría. Y así funciona la psicopatología y las enfermedades en general en su clasificación, a partir de criterios estadísticos. Vamos a ver eso en la próxima clase. Y es justamente cuando la mayoría gana, la mayoría tiene la autoridad para decir cómo debería ser el comportamiento. Pero cuidado, hagamos un zoom. Ya te doy la palabra, Juan. Imagínense que están ahí los diez compañeros de la comunidad afro. Está Valentina y está, la habíamos dicho ahorita, Daniela. Pero llegan cien chinos. Cien chinos, no. Cien chinos, oiga. No, no. Son cien chinos así, ojipasgados, ¿no? Orientales. Cien chinos. ¿Quién es el loco? ¿Quiénes son los raros? ¿Quiénes son los anormales? Con los pies deprimidos, los aburridos. Claro, los diez y las chicas que están son diferentes. ¿Por qué? Porque ya lo normal, lo normal es que sean chinos, ¿cierto? Lo normal. Lo menos normal son los compañeros afro. Y ya los raros, pues, son estas niñas de acá de Medellín que hasta locas serán, ¿no? Claro, la minoría siempre va a ser señalada como rara. Y no solo rara, sino peligrosa. ¿Sí? Ay, usted tan peligrosa, porque soy escasa. Soy única, soy exclusiva. Claro. Es peligroso el que piensa diferente. Es peligroso el que no se parece a mí. ¿Por qué? Porque quién sabe qué intenciones tendrá. Yo a los míos los conozco. A los que piensan y se ven como yo los conozco. Y puedo suponer qué van a hacer y cómo están pensando. Pero al que es diferente y a mí, ¿quién sabe qué estará pensando? Y de pronto es algo malo. Y es contra mí. Entonces, si hacemos un zoom cada vez más grande, pongámosle 50.000 alemanes, pues, así todos, así, arios, altos, ojos azules, blancos, ¿ves? ¿Qué pasa con los chinos? Entonces, el pensamiento diferente tradicionalmente, y es un vicio de quien tiene el poder y el control, es un asunto de poder, el que tiene el poder marca quién es el diferente y quién es el normal según lo que espera. ¿Qué nos comparte Juan David, que levantó la mano hace un momento? No, pero entonces yo, entrando en ese discurso de la psicopatología, yo estaría loco porque estoy en medio de un montón de fomodiólogos y yo soy el único fisioterapeuta aquí en esto, entonces yo estoy loco. Usted es el raro, por lo menos usted es el raro, por lo menos. Ay, María, pero me tratan bonito, pues, que... Ay, María. Claro, el asunto es ese, en el discurso, en el discurso social, el raro, el diferente, es el que no es común, eso es una evidencia, pero claro, lo que hay que pensar es que en psicología, en psicopatología, puede que usted piense de forma muy particular y de forma muy creativa, pero es una forma de pensar tan diferente, que eso ya no es lo normal, y al no ser lo normal, hasta peligroso será, hasta marihuanero resultará ese muchacho, pero no Juan, no, digamos, pensamiento pues de las viejitas, no, vea ese pelo largo y esos tatuajes, vea, y esa música que escucha, hasta satánico será. ¿Por qué? Porque lo que es diferente le tenemos miedo, y como le tenemos miedo, lo juzgamos negativo. Hoy, cada vez menos, pero en la historia de la humanidad, así suele juzgarse al loco, entonces el loco no siempre estaba loco, solo era diferente, como en la Edad Media vamos a ver, a las brujas, ¿ves? A las que tenían así, un cabello rojo con un moño, así en la cabeza, no estoy hablando de Cano Castrillo, no, claro, le decía, ay, hasta amantes del diablo serán, matémosla porque están poseídas por el demonio, ¿ves? Pero si había una monja que también se revolcara así en el piso y gritara cosas raras, claro, como era monja, no era esposa del demonio, no era bruja, era iluminada por Dios. La bruja tenía convulsiones y era el demonio el que se le metió, la monja tenía convulsiones y era el Espíritu de Dios el que se le metió, ¿sí ven, pues, la cosa? Cuando nos conviene es bueno, cuando no nos conviene es malo. Entonces, en la historia de la locura, en la historia de la psicopatología, de la psiquiatría, de juzgar a las conductas diferentes, está a la base de eso. La diferencia es peligrosa, es peligrosa. Entonces, ahí hay que pensar mucho críticamente cuando la medicina y la psicología, incluso cualquier discurso médico y social, señala que algo es normal y que algo es anormal. ¿A quién le conviene? Ay, es que es un niño que tiene un retraso en el aula, un retraso en el aprendizaje y entonces todavía tiene ahí una dislalia, una fascia, ¿no? ¿Por qué? Porque, mire, que todavía no habla bien. No habla bien. ¿Cómo que no? Sí, porque debería hablar con claridad y no decir ese, sino que decir seo, no decir teo, no decir deo, o no decir lalo, sino carro. Ahí hay una dificultad. ¿Quién se inventó eso? Si es que la articulación, la articulación lingüística es un invento, ¿ves? Pero claro, a alguien en el poder le interesa señalar que lo normal es que usted diga R en lugar de L. Eso es lo normal. Pero lo normal en la naturaleza humana. O es lo normal en el discurso social. Ven el asunto. Entonces, los discursos sociales de poder muchas veces nos meten en la cabeza que pensar o ser de cierta manera es lo normal. Y ahí hay que mirar eso con mucho cuidado. Con mucho cuidado. ¿Cuándo un niño tiene un atraso en el aprendizaje? Ay, porque es que tiene dificultad para pronunciar, para memorizar, para verbalizar y entonces eso le está costando ser más inteligente. ¿Inteligente para qué? ¿Inteligente para qué? ¿Quién se inventó eso? Ay, pues para que pueda estudiar y para que pueda trabajar y para que pueda comprar y ser consumista y ser exitoso para el sistema capitalista. Ah, pues para el sistema capitalista le conviene estar señalando problemas del aprendizaje. Porque si no aprende no produce y si no produce no compra. Ahora, ¿quién es el que dice que es lo normal y lo anormal? Ahí es donde hay que tener mucho sigilo, ¿no? Mucho sigilo no, mucha pericia para no dejarme engañar y señalar anormal lo que realmente no es anormal, solo que a alguien le conviene. Ahí hay un asunto de criticidad que hay que tener pues a la mano. Muy bien, vamos a mirar un poco de historia, un poco de historia ahí al respecto. En las comunidades primitivas, imagínense esto, imagínense, ahí puse unos indígenas, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en la prehistoria? Se creía que había espíritu, se creía que el que se comportaba raro, es decir, el loco, lo que llamamos hoy el loco, digamos el trastornado, era porque un espíritu se le había metido. Una posesión espiritual. ¿Y cómo que un espíritu se le metió? Sí, porque los animales tienen espíritus, ¿ves? Las personas tienen espíritus y los dioses tienen unos espíritus por ahí desencarnados que los ponen ahí a hacer trabajos. Entonces, ¿a usted se le puede meter un espíritu? Entonces, por ejemplo, usted está muy inquieto, aquí usted es Sebastián León, entonces la pasa ahí en el salte y un inquieto, muévase, hiperactivo, así como maniático prácticamente. Se le metió un espíritu, ¿cuál? El espíritu del mono, ¿ves? El mono que es inquieto, ¿cierto? Entonces lo vemos en estas películas de los karatekas, ¿no? O de Kung Fu Panda, por ejemplo, los espíritus de los animales, ¿cierto? La mantra, la mantra no, ¿cómo se llama la mantra? ¿Cómo se llama el grillito este? Amantis. Entonces la mantis religiosa es religiosa porque es calmadita, así, ¿ves? Pero es un grillo. Entonces, el espíritu del mantis, cuando se te mete, tú eres capaz de comportarte sereno, sigiloso y estratégico, ¿ves? Donde se te meta, por ejemplo, o el espíritu del león moreno. Si se le mete el espíritu del león, seguramente, ¿cómo va a ser su comportamiento? Así, agresivo, furioso, salvaje, ¡ay, salvaje! Se le mete el tigrillo, ¿sí? Claro, pero eso era lo que se pensaba en la antigüedad, ¿no? Se pensaba que cuando se te metía el espíritu de otro ánimo, o el espíritu de una planta, por ejemplo, ¿ves? Y entonces, ¿cómo es que esta persona está ahí como quieta, como impávida, como estupefacta, como catatónica, como congelada? Se le metió el espíritu de un árbol. El espíritu del árbol, ¿ves? Del roble, del sauce, se le metió y le cambió el espíritu que usted ya tenía. Venga, ¿y por qué se le metió? Pues porque su espíritu es débil. Y como su espíritu es débil, el otro que es más fuerte, lo desplazó. Y entonces el mío original quedó errante. Hay que ir a buscarlo, ¿ves? Que las almas, que eran los espíritus, se pierden. Y entonces, ¿cuándo se pierden, por ejemplo, los espíritus, las almas? Cuando usted duerme. Una de las creencias que había en antigüedad es que cuando usted dormía, su alma se iba a otras dimensiones. Que eran los sueños. Los sueños no eran simplemente ahí reflejos de la imaginación. Eran otras dimensiones con las que usted se conecta. Y entonces, claro, cuando usted se comporta raro, pronto usted se levanta y empieza a hablar cosas raras. Es porque su alma, durante un sueño, viajó a otra dimensión y aprendió cosas y volvió. Y por eso se comporta raro. O usted está triste, deprimido, así, taciturno, cabizbajo, melancólico, entusado prácticamente. ¿Por qué está así? Porque su alma, mientras usted dormía, se fue a otras dimensiones y no volvió. Le quedó gustando para la rumbita del sueño, no, pues así cualquiera. El alma se queda por allá en la farra, no vuelve y se vuelve a meter en usted. Antes de que usted despierte, entonces usted queda como sin alma. ¿Cómo así? Desanimado, sin alma. ¿Sí? Entonces tiene un problema, un trastorno del estado del ánimo. Es decir, un trastorno del alma. O el alma viene enguallabada. Sí, también ve esta persona porque está así como furiosa, como que no se le puede hablar, como que está sensible, como que se despertó rara, como que nadie la puede tocar. Claro, el alma está sensible porque viene de una rumba y la luz le estorba. Eso suena chistoso, pero era lo que se pensaba primitivamente, que la locura era problema de eso. Todavía lo tenemos hoy, esas percepciones, vamos en la siguiente etapa, que es la etapa medieval. Pero, por ejemplo, cuando se trata de la violación del tabú, ¿por qué las personas se comportan raro? Porque violaron las normas, ¿sí? Aquí, en esta tribu, por ejemplo, se deben bañar al mediodía. Este tipo, ¿por qué se comporta tan raro? Se está dando golpes contra la pared porque no se bañó al mediodía. Claro, eso es una regla. Rompió la regla, vino el castigo. El castigo de los dioses o el castigo de los espíritus. Por eso, si tú querías cambiar de comportamiento, ¿qué tenías que hacer? Miremos la historia de los guerreros, ¿no? Tenemos un niño, un joven, que está ahí, que va a ser el guerrero, pues, de la tribu. ¿Qué lo ponen? ¿Lo ponen a prueba? ¿Cómo? Conquistando el espíritu del águila y del tigre y del oso. ¿Cómo conquista el espíritu de esos animales? Usted, que es un pobre flacuchentico ahí, que no tiene fuerza, pero lo se quiere convertir ahorita en guerrero. Tiene que ir hasta la cima del monte, donde está el águila calva de tres pelos. Le va a arrancar una pluma. Pero para eso, tiene que pasar por el río y derrotar al cocodrilo. Y va a adquirir la resistencia al cocodrilo. Luego pasa a la selva y derrota al león y adquiere la destreza del león y el espíritu del león. Porque usted se bebe su sangre para poder beberse su espíritu. Y después pasa por la montaña y logra la fuerza del oso. Y después llega a la cima y logra la sabiduría del águila calva. Y después baja de la cima y ya viene convertido en todo un guerrero. Porque ya se vivió los espíritus de todos los animales. Pero es la percepción esa de que el comportamiento humano era consecuencia de un asunto espiritual. Y claro, como era espiritual, los espíritus se podían manipular. Entonces, el viejito, el más sabio de la tribu, puede hablar con los espíritus. Claro. Entonces, yo voy a donde el taita, voy a donde la mamá, voy a donde el sacerdote, voy a donde el sabio. Y el sabio invoca. Es capaz de manipular los espíritus mediante estrategias. El chamán, claro. Onde cualquiera de esos, ¿no? Hacíamos ese señalamiento. Nuestras comunidades rinqueras, raizales, indígenas, que tienen muy arraigadas esas prácticas primitivas, todavía lo hacen. Los bebedizos, los amarres. Y juegan con los espíritus y los mandan para allá y para acá. Y vea, este manqué, lo pusieron a andar en cuatro. Claro, es que lo enyerbaron. Entonces, no es que tenga un trastorno psicótico. No es que haya tenido un desorden neurológico. No es que se haya intoxicado con alguna vaina, sino que le dieron aromática de calzón. Claro. O le enterraron por allá, le tiraron agua, tierra de cementerio a la puerta de la casa. Pero es eso mismo, es el mismo pensamiento de hace 5.000 años, ¿ves? De las comunidades primitivas. ¿Y este por qué se comporta así tan raro? Porque está embrujado. Está embrujado. Como está embrujado. Entonces, miren que ahí no hay necesidad de psicólogo, ni de psiquiatra, ni de fono. Este niño, ¿por qué no habla? Se la tengo. Sus papás violaron el tabú. Sus papás son primos. Claro, con razón no habla. ¿Por qué? Porque recibieron el castigo. Por violar el tabú de no se puede entre primos. No es que tenga un problema ahí que ustedes se identificarán como fonoaudiólogos. No, es que es un castigo por violar el tabú. O por la intrusión del objeto, que es ese tema. No, usted, ¿qué le pusieron? No, una manillita. Pero esa manillita, ¿quién se la dio? Ah, una amiga. Y usted no se da cuenta que desde que se puso esa manillita, se está comportando como raro. O sea, usted trajo a esta tribu una cosa que no es de esta tribu. ¡Quémela! Quítesela y quémela y tírela de para atrás con la mano izquierda. Y cuente hasta siete y salga corriendo. Porque es el objeto que tiene un espíritu malo. Es raro, además. Por eso los espíritus de las plantas, ¿no? Entonces vamos a mirar aquí el ayahuasca, ¿no? Aquí el yajé y la planta sagrada y la yerba y la raíz. Porque usted se bebe los espíritus de estas plantas y estas plantas lo contactan y lo conectan con otra realidad, con los dioses, con los espíritus. Y es porque hay espíritus en las plantas que usted se los toma. ¿A qué le llamamos bebidas espiritosas? ¿Saben o no? Bebidas espiritosas. ¿Han escuchado ese concepto? A los alcoholes, que es una bebida espiritosa. Una bebida que eleva el espíritu. Entonces usted se echa unos chorritos y se pone más contento. Es decir, su espíritu se eleva por la bebida espiritosa. Es decir, que le activa a usted el espíritu que lo tenía por allá deprimido, ¿no? Entonces eso es esa conciencia de que el loco está loco por un asunto ahí de unos espíritus en el aire. Luego, como iba diciendo aquí Daniela, endemoniado. Luego de lo primitivo llega justamente un asunto más de lo religioso. Pero entiéndase lo siguiente históricamente. Y es que lo religioso se va a integrar a partir de toda esa zona naranja que hay allí, que es toda la zona que logra dominar Alejandro, el grande Alejandro Magno. Y que es la mezcla entre todo Grecia y Roma. Los helénicos y los talos. Los tanos, en este caso, la cultura greco-romana. No los helenos, pues, del ELN. No, los helenos de Helena, de Grecia. Dominan todo ese territorio, ¿no? Y entonces logran absorber todas las prácticas que había. Mire, desde por aquí, desde el norte de África, en Egipto, ¿ves? Pasando por aquí, por el Medio Oriente, Siria, Persia, Mesopotamia, hacia el norte. Y hacia el oriente, mucho más al oriente, con todas estas tribus. Irán, ¿ves? Hasta llegar, pues, a... Hasta llegar al extremo oriental con la India, ¿no? Pero hacia arriba, bien hacia el occidente de Europa y al norte, tenemos también el contacto con toda la zona mediterránea. Italia, pues, y Francia, Alemania. Entonces, Alejandro Magno lo que hace es recoger todos esos conocimientos de todas esas mitologías que habían sobre el comportamiento y las enfermedades y lo logran sintetizar. ¿Y en qué lo traducen? Lo traducen en los dioses griegos y romanos. ¿Sí? Entonces, había una diosa que se llamaba Manía y otra que se llamaba Lisa. La diosa Manía era la diosa de la locura. Y la diosa Lisa era la diosa de la ira y del frenetismo. Entonces, estas diosas, ¿qué hacían? Volvían locos a los hombres. Y a las mujeres, no, claro está. Entonces, ¿ven? ¿Ven de dónde viene ese asunto de que las mujeres lo enloquecen aún? ¿O que los hombres enloquecen? Porque son como unos dioses que generan manías. Que me vuelven frenético. Que me hacen comportarme como yo no debería comportarme. Me enloquecen. Es como quipito. Te enloquece. Te fascina. O sea, no les tocó esa propaganda. Entonces, ¿la base de la locura era cuál? Era los demonios. ¿Y ahora quiénes son los demonios? Son unos dioses malos. Unos dioses malos. No es que sean menores a los dioses. No. Son unos dioses, pero que se encargan del mal. Y otros que encargan del bien. Ustedes saben que en Grecia y Roma y en Oriente tienen dioses para todo. Entonces, el dios de que no se me caiga el internet. Todo. Dioses para todo. El dios de la locura era manía y lisa. Igualmente eran espíritus. Ya los dioses eran los encargados de mandar los espíritus. Y ahí los castigos. Ay, vea ese niño que no es capaz de hablar. Llámele a fonaudiólogo. Que le va a llamar al fonaudiólogo. Eso es que Dios castigó a los padres. Y por eso ese niño le nació así. No puede hablar. Es un castigo de Dios. Es un asunto. O claro, está hablando raro. Eso es un demonio que se le metió. Un espíritu que le mandó el demonio. Y lo pone a hablar raro. No es que tenga unos nódulos en las cuerdas vocales. No, eso es que tiene un demonio ahí. Lo pone a hablar como así. Bueno. Muy bien. Muy bien. Ahí que... Astrid. Bueno. Igual eso está montado, ¿no? Si no está montado, se lo va a montar igual, no. Pero estén aquí. Eso se los dejo ahí en la plataforma después. No tienen que sentarse a escribir. ¿Qué pasaba? Luego había el tema de Esculapio. El Esculapio, ¿vieron en la medicina cuál es el símbolo de la medicina? Es un símbolo griego, ¿ves? Que es la vara de Esculapio. La vara de Esculapio es ese palito por donde van subiendo las dos culebritas, ¿no? ¿Han visto eso en la medicina? Eso es en honor a Esculapio porque se creía que el que estaba enfermo lo llevaban allá al templo de Esculapio, que está aquí en el lado derecho. Y entonces bajaba una serpiente, mordía al enfermo y el enfermo se curaba. Dicen la historia que quizás es que la serpiente andaba entre plantas medicinales, siempre cargaba en su boca, estaba untada de plantas y había quien se salvaba y había quien no. Pero entonces la lógica ahí como médica de la planta y el veneno y no sé qué podía generar algún tipo de curación por una culebra que había allá en el templo de Esculapio, ¿no? Pero entonces al loco se le llevaba donde Esculapio, donde el dios de la sanidad. Eso en la historia de ahí sale. Este es Esculapio en el lado izquierdo, la serpiente en el palo de Esculapio. Y ya hablo en lo que se convierte el tema de la medicina, que le meten pues aquí ya a dios, ¿no? Digo, es porque los médicos no solo curan, sino que también matan eventualmente. Digo, no es que maten, no, es que no logran salvar. En los griegos también tenemos entonces ya unas historias de locura. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, la teoría de los humores, ¿la han escuchado o no? La teoría de los humores. Entonces la teoría de los humores dice que nosotros tenemos varios líquidos en el cuerpo. Claro, el tema tenemos sangre, tenemos flema, tenemos bilis, tenemos materia gris. Pero para la época pues la ciencia no estaba tan perfeccionada y entonces se creía que según el humor que yo tuviese dominante, mucha, mucha, mucha sangre, ¿qué es? Rabia. Por eso cuando yo tengo la sangre, en este caso dominante, soy así, frenético, maniático, rabioso. Y eso tiene que ver con el calor, se me sube el calor a la cara y no es de pena, es de rabia, ¿ves? Y eso tiene que ver con el fuego. ¿Y quién le movilizó ese fuego en su cabeza? El diablo. Claro, porque el diablo es el dueño del fuego y el dueño de color rojo. Entonces por eso cuando usted se vuelve rabioso es porque le metió el diablo. ¿De dónde viene eso? Esto viene desde hace 3.000 años. Y todavía sigamos pensando así vulgarmente, ¿no? No es una cosa pues que nos haya abandonado. Entonces eran unos líquidos, ¿no? Que se movían en mi cuerpo. Por ejemplo, el lunático, miren que una palabra para el loco era el lunático. Lunático era porque la luna los volvía locos. Y entonces es totalmente comprensible, ¿no? Si la luna es capaz de mover las mareas, una persona muy melancólica está muy flemática, además, como muy mocosa, llorando, ¿ves? Fluyéndole líquido por su cuerpo. Y entonces, claro, la luna es capaz de movilizar esos fluidos corporales. Si es capaz de mover las olas del mar que no hará con un pedazo de cuerpo. Entonces, la luna hace que las personas se vuelvan locas por la influencia de la luna. De ahí el tema del lupus. No del lupus de la enfermedad, sino del homini, del hombre lobo, ¿cierto? Por influencia de la luna, ¿ves? Ese comportamiento raro, ¿no? Entonces, ahí también hay parte de la historia. Esto de los humores se va a convertir en lo que se llama el sanguíneo, colérico, melancólico. Pueden escuchar en algunos lados de la psicología. Pero eso es teoría clásica, eso ya no se usa, pues, en psicología. Pero para decir, entonces, que el que es más flemático es una persona más sin motivación, más egoísta, ¿ves? Ahí está en azul. Más ansioso. El que es más colérico es más cruel, más rabioso, más impetuoso, más agresivo. El que es más melancólico, obviamente está, pues, más negativo, ¿cierto? Más voluble. Y así sucesivamente. Pero era la visión de Hipócrates y de Galeno, ¿no? Un par de griegos por allá del siglo VI, aproximado. No, perdón, Hipócrates era del siglo III. Pero es la visión que vienen los griegos antes de, ¿no? Aparece Hipócrates, pues, el padre de la medicina. Es un griego, justamente, siglo VI, ¿ya? Hipócrates lo que hace es sistematizar todo ese conocimiento, pero dice, A ver, un momentico, un momentico, ¿cómo así que los locos se les metió un espíritu? ¿Cómo así que el que está enfermo fue porque el Dios lo castigó? ¿Cómo así? Sabiendo que este tipo que estaba brincando y gritando mucho, estaba muy rabioso, se murió, llegué y lo rajé y vi que le faltaba medio cerebro. Y a este otro también se murió. Lo partí, lo miré y le faltaba medio cerebro. Eso no es ningún espíritu, muchachos. Eso es que la causa de ese comportamiento es el cerebro, por ejemplo, o el estómago o el corazón o cualquier órgano que estaba afectado en la necropsia, en esa exploración posterior a la muerte. Entonces, Hipócrates empieza a hacer una observación más objetiva, más detallada, de la relación que hay entre el estado orgánico, la biología y los comportamientos que antes llamaban posesiones. Y ahí es donde se empieza a fundar entonces una reflexión más organicista, más mecanicista, más biologicista, que sea la explicación del comportamiento anormal. Hipócrates logró describir entonces trastornos como la melancolía, la paranoia, la histeria, conductas pues que hoy tenemos clasificadas como patológicas. Estos señores que son pues sabios de toda la historia, Platón y Aristóteles, Platón y Aristóteles nos estaban hablando, por ejemplo, del dualismo que hay. Quizá Fono no sea tan susceptible a esa información del dualismo, pero psicología sí y la medicina también, porque la pregunta es dónde está el problema, en el cuerpo o en la mente. Pero la mente está en el cuerpo, pero es diferente al cuerpo. Y entonces hay una cosa ahí dicotómica, binaria, dialéctica, dualista en general, ¿cierto? Y es ese funcionamiento, mente-cuerpo, mente-cuerpo, mente-cuerpo. Usted no es capaz, ah, miren, ah, infono se aparece también. Usted no es capaz de articular alguna forma de pronunciación, no es porque tenga el aparato fonatorio distorsionado, digamos alterado, sino porque usted tiene miedo. Entonces ahí está la distancia entre la estructura y el proceso. La distancia entre la base biológica y la base mental, ¿no? Entonces ese dualismo ya entre lo que funciona bien y lo que funciona mal, donde van por caminos separados cuerpo y mente, ya viene de la propuesta platónica, que era el que señalaba que el cuerpo era la cárcel del alma. Pero eso se lo aprendió a los hinduistas, a los orientales, que decían que el alma venía y se metía al cuerpo y tenía que salir del cuerpo purificada. Si no se purificaba, su comportamiento era un comportamiento de loco, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a hacer una que por acá por un lado, siglo I, siglo III. Ah, miren, por ejemplo, en el siglo I tenemos ya este tema de los espíritus. Sí, hace poco más de dos mil años que teníamos. Teníamos a Jesús sacando los espíritus de las personas. Entonces el que se comportaba loco, el epiléptico, el psicótico, el deprimido, o sea, todo lo que son comportamientos psicológicamente anormales, es hoy, en esa misma época, hace dos mil años, se seguía pensando que era un demonio, el demonio impuro, ¿ves? Que se metía dentro de la gente y había que sacarlo. Y si no sacarlo, por lo menos aporrearlo bastante, ¿no? Bueno, vamos a ver que estos exorcismos era justamente una forma de aporrear al demonio para que se cansara y se fuera, ¿verdad? No, nadie en ese cuerpo hay nada, sino tirame agua y encadename, yo me voy para otro lado. ¿Quién va a vivir así también? Los tratamientos que habían en esa época entonces, digamos, primeros siglos en la época de Cristo, con esta visión demonológica, que no es que se la haya inventado Cristo, sino que eso ya venía, pues, en la historia de la humanidad, que era visitar templos sagrados, ¿no? Vaya a un desculapio, o lo que, pues, en la Biblia, no, vaya y se lava ahí en la piscina de no sé dónde, o ahí en el río de no sé dónde, o en la fuente sagrada de no sé dónde, ¿cierto? O con alimentos también, se curaba, se sacaba el demonio, o con trepanaciones, ¿ves? Que era sacar pedazos de cerebro, como era en este caso, ¿ves? Es una imagen de una trepanación, pero miren todos estos huequitos, ¿por qué? Porque había que ensayar. No eran microcirugías, pues, con la tecnología de punta, no, eso era a la loca ver dónde hacíamos un hueco y de pronto ahí usted se mejoraba. Y no era gratis, ¿no? Obviamente, si una persona tenía meningitis, por ejemplo, alguna inflamación, pues, de la meningio, de la dura madre, o del cerebro, pues, o algunas de las estructuras, claramente liberar la presión sanguínea por la inflamación, bajaba las alucinaciones o la orientabilidad. Pero eso no se sabía en esa época. Se creyera que simplemente sacando el pedazo de carne, si usted cambiaba de comportamiento, lo logramos, ¿no? Trepanaciones, por ejemplo, se hacía en esa época, y los hacía la iglesia, que eran los dueños, pues, del discurso, hacia el siglo III en adelante. O las flasaciones, por ejemplo. Miren, aquí vemos estas personas dándose látigo en el cuerpo, ¿para qué? Para que Dios les quite ese comportamiento que no es bueno, que se los mandó Dios por castigo. Entonces, si ellos mismos se latigan, Dios dice, ¿qué tan lindos como se dan golpes? Bueno, los perdono, pues. Entonces, ya les quita la locura. Este pensamiento va a prolongarse hasta la Edad Media, ¿no? Eso va a ir derecho durante 1.500 años. Ya sabemos que la iglesia va a dominar desde el siglo III hasta el 1700, 1800 aproximadamente, ya con su declive hacia el siglo de las luces. Por esas configuraciones, pues, además políticas, ¿no? El matrimonio con los reyes. Desde el siglo III, sin embargo, hasta el siglo VI aproximadamente, aparecen los musulmanes que aquí venían tomando caminos, ya le estaban quitando al imperio humano. Los árabes van subiendo por aquí en el moradito, le quitan terreno a los naranjados, que es el imperio greco-romano, y empiezan a extenderse hacia el norte de Europa con una nueva religión, ya no con la religión cristiana que estaba, pues, en esta zona sobre todo de España y de Medio Oriente. Y entonces, por eso suben y logran dominar Marruecos y el sur de España también, donde está toda la cultura, pues, musulmana, que luego fue sometido a las cruzadas, ¿no? Entonces, el mundo árabe estuvo también con la religión de los locos. Si no es Cristo con Dios y con toda esta lógica del demonio, ¿quién es? El loco. Los árabes tenían una visión diferente del loco. El loco era alguien que tenía un mensaje divino, no era alguien poseído por el demonio. Por el contrario, era un mensajero de Dios. Entonces, los árabes a los locos los trataban muy bien, los cuidaban, les daban comidita. En cualquier momento el loco se zafa y nos cuenta que nos mandó a decir Dios. Entonces, hay que tenerlo bien cuidadito. ¿Ves? Estos señores eran muy sabios, además. ¿Ves? Y en la medicina también lograron evolucionar mucho. Sobre todo con Avicena, ¿no? Uno de los grandes médicos, pues, de Oriente. De Medio Oriente, principalmente. Bueno, la iglesia entonces aprovechó y todo el que se comportara raro. Por eso decíamos la diferencia, la marca al que tiene el poder. A la iglesia no le convenía que usted se comportara diferente a lo que la Biblia explicaba. Si se comportaba diferente, ¡pum! Castigo divino. ¿Qué hay que hacer? Martirizar al demonio. Y si el demonio sale de su cuerpo quemándolo a usted, es mejor que usted entre quemado al cielo, a no que esté endemoniado en la tierra. Entonces, ¡ay, pero me están ahogando! ¡Sáquenme de aquí que me ahogo! Es mejor que se ahogue y el demonio se vaya porque usted se va a ahogar. Pero usted se muere, pero se muere limpio de todo pecado. A que esté viviendo aquí dándole culto al demonio. Entonces, ¿qué prefiere? Y obviamente la gente, pues, bueno, listo. Vas a quemar a mi hija, pues, allá, pero por lo menos se va a ir para el cielo. Sí, señora, si me paga, pues, para que yo la mande para el cielo. Si no, no la perdono. Entonces, se le va para el infierno por usted ser pobre. Como dijo la iglesia durante tiempo y por lo cual Lutero, pues, luego peleó ese tema de las indulgencias y el perdón a través de los pagos. Muy complicado. Muy bien. Ah, miren, todo eso, todo ese tema a partir solamente de esto. A ver quién es evangélico por ahí. O no, no evangélico, sino más biblista. Resulta que en este textico del Éxodo, Éxodo 22, 18, dice a la hechicera no la dejarás con vida. Solamente esas palabritas de todo a la Biblia, de toda la Biblia, esas palabritas fueron las responsables de que quemaran centenares de personas. Centenares de personas. Porque pensaban y se comportaban diferente. Y no es que no estuvieran locos, sí, solo que la iglesia no lograba entender que ese comportamiento antes que ser una posesión del demonio era una alteración del cuerpo y del cerebro. Pero como eso era amenazante para el statu quo de la iglesia, ¿qué es lo que hay que hacer? A la hoguera. En la Edad Media se crea un librito que se llama el Maléfico Maleficarum, que era una especie de manual para aprender a reconocer a las brujas y pasarlas al otro lado. Con lo que llamaban además la Santa Inquisición, que fue todo un sistema, digámoslo así, paramilitar, por decir algo, encargado de matar al que pensara diferente. También con una estrategia similar, y es que no a todo el que mataron en la Edad Media era porque se le creía pacto con el demonio. Así los legalizaban, esos eran los falsos positivos. Lo que la iglesia quería era también que se le con la finquita, como hace alguna persona aquí hoy en esta época que crea unos grupos paramilitares para que se le con la finquita a los otros. Los legalizan, pero no porque sean realmente guerrilleros, porque me le quiero quedar con su tierra por allá, con la finca de Palma por allá en el Uraba o en Montería. Entonces, no, no estoy diciendo quién, cuidado, yo no estoy diciendo que no, es que, no, no, un ejemplo pues de otro lado. Bueno, eso mismo hacía la iglesia, diciendo, está loco, está loco, aquí mismo, es guerrillero, es guerrillero, matémoslo, matémoslo, ¿por qué? Porque no nos conviene, cuidado con eso. Entonces, ven, la historia de la locura está acompañada de quién tiene el poder, quién tiene el poder. Sin embargo, por allá hacia el siglo XIII, más o menos, con Santo Tomás de Aquino, aparece una visión nuevamente que va a beber del conocimiento aristotélico, y entonces son estos señores que son más pensantes, más racionales, por eso llaman doctores de la iglesia, y que empiezan a pensar la cosa, no desde el demonio, aunque son monjes, y aunque fueron santos por la iglesia católica, pero no pensaban en el asunto desde el demonio, no, empezaron a entender que efectivamente la ciencia médica algo tenía de razón, y empezaron a abrir el espacio a unas formas de reflexión, por lo tanto quedaron locos más vivos a partir de eso. Sin embargo, por ejemplo, este tipo fue muy curioso, de Villanova, decía justamente, y como era un monje también, dijo, vamos a traer la teoría de los humores con la teoría demonológica, entonces si la teoría de los humores es que se le sube la sangre a la cabeza por la flema, la sangre a la cabeza se le sube, ¿por qué? porque Marte está muy cerquita de la Tierra, como Marte es el planeta rojo y el rojo es el fuego, debe ser que el demonio vive en Marte, entonces, ¿usted por qué está loco? Porque Marte del demonio incidió en usted, unas teorías pues que obviamente eran útiles para la época, le demos también a la iglesia una serie de estrategias de tortura para sacar el demonio, ¿no? La inquisición que ya la nombré es cierto, el maléfico maleficarum, el maleus, 100.000 personas matadas en la hoguera o descabezados en la horca, si uno dice 100.000, maldita sea, pues 100.000, pues toda, 1.500 años para matar 100.000, yo conozco a otro tipo que se demoró 8 años para matar 10.000, o sea, hubieran sido 80 años y hubiera matado los mismos 100.000, por ahí con botas al revés, el asunto es que 100.000 en la cantidad demográfica de la época que no eran 7.500 millones de personas, sino que eran unos pocos millones, 100.000 es una cosa impresionante, ¿no? En muertos y en muertos solamente pues por el tema de que está endemoniado. ¿Cuáles eran los tratamientos de la iglesia? La oración, hay que pedirle a Dios que te saque el demonio o hay que rezar con mucha fe para que el demonio se sienta amenazado o le tiro agua bendita para que le queme por el demonio va a estar en contra de los santos o los óleos que son los crismas pues santos, el esputo, ¿no? El, el, y que diga el nombre, que diga el nombre, es en otra, di mi nombre, llámame Marta, di mi osita, hay prácticas que también dicen di mi nombre y parece un exorcismo, ¿no? Esos son gritos va y gritos vienen y, y juetes, ¿no? Lo mismo que un exorcismo, ¿no? Pero es eso, ¿no? El, el, el cura, por ejemplo, con la saliva, porque era la saliva del cura, es una saliva santa, entonces si el sacerdote me escupe, yo también quedo limpio, ¿ves? o las reliquias, ¿no? Si yo tengo un pedacito de hueso de santo, un pedacito de la cruz santa, ¿no? O las manos, tóqueme padre, tóqueme, y claro, hay un montón de padres, pues, santificando un montón de personas, ¿no? Se acostumbraron a tocar, ¿pero por qué? Porque te quiero santificar, ¿no? Entonces, te quiero sacar ese demonio que tienes allá adentro, muy adentro, no, yo conozco por qué hueco te lo puedo sacar. Entonces, hay esas prácticas luego ya maléficas, ¿no? Que se siguieron en estas lógicas, pues, del satanismo, pero que realmente escondían ir a otras cosas. Pero como es el poder, como son los que están al poder, obviamente son los que pueden decir quién está loco y, ay, ve al padre a usted, abusé de usted, no señora. Eso es el demonio que le hace pensar esas cosas. Por eso yo se lo tengo que sacar. Bueno, claro, esta imagen es de lo que llamamos los terrores nocturnos, que es esa imagen que tenemos todavía hoy que nos viene mucho del campo y es que se le monta el demonio, se le monta la bruja, vea, se le montó la bruja a medianoche ahí en el pecho, se le paró, tiene que tener debajo de la almohada un machete con una cruz en sal. Se le monta la bruja, usted saca el machete con esa cruz al revés y pum, le corta la cabeza. O ponga las agujas clavadas en el piso de madera y verá que al otro día están volteadas. Eso significa que una bruja pasó y las volteó. Entonces tiene que poner las agujas con sal para que la bruja se chuce y no vuelva. No es visión, pero eso es producto de que el que se comporta raro es porque está teniendo negocios ilícitos con los demonios, ¿cierto? Bueno, la edad media, esa idea de la edad media pues nos acompañó todavía hasta el siglo XVI donde la cosa se volvió más fuerte porque ya hacia el siglo XVI la iglesia estaba perdiendo poder porque había muchas pestes, lo que pasó, muchas pandemias, ¿no? Y entonces le dijeron a la iglesia, oiga, ¿y entonces qué pasa? Pues dígale a Dios que nos cure de esta vaina, ¿no? Este COVID pues que en esa época era el COVID 001, ¿no? Entonces, yo pues, ¿por qué no nos curamos? y entonces la iglesia dice, ay, hijo de madre, yo no sé por qué la gente empezó a rebelarse, ¿no? Decir, ay, entonces, ¿dónde está tu Dios? entonces ya no creemos para que la gente sea paz igual que hizo la iglesia, se fue con toda dándole mano dura al que tratara de rebelarse en ese intento de no perder el poder. Por eso, psicológicamente entendemos además que cuando alguien le da mucha rabia en una discusión es porque tiene menos razón en la lógica de que el mejor ataque es la defensa, justamente el defender ese es atacar. El que no tiene nada que temer no tiene por qué alterarse frente a la discusión, ¿no? Lo mismo le pasó a la iglesia en términos estructurales, ¿no? El intento por recuperar el poder fue volverse más agresiva y matar a más gente. Pues ya se le había venido encima la ilustración un poco, ya la gente había empezado a leer la Biblia, ya la gente había empezado a cualificarse un poco más y se empezó a dar cuenta que le estaban metiendo un montón de cuentos que no eran verdad. Entonces la iglesia se empezó a perder poder y la gente a rebelar. Es un poco, miren que desde la prehistoria hasta el siglo XVI, o sea, más de dos mil años, asumiéndonos pues en el 400 por allá en los griegos, no tenemos sino demonios y espíritus. Javier, ¿y todo este cuento para qué? ¿Eso que tiene que ver con psicopatología? Pues hombre, que la explicación que se le daba a las enfermedades mentales, al que estaba deprimido, al que tenía alucinaciones, al que estaba delirante, al maniático, al eufórico, al que tenía trastornos del aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo, alguna enfermedad que le generaba pérdida de apetito, dificultades para dormir, alteraciones emocionales, todo eso era explicado por espíritus, demonios y más demonios. La visión pues demonológica y espiritista, ¿no? ¿A quién le convenía obviamente eso? al poder eclesial. Bien, ya miren, ya Johann Weller, o Weger, ¿no? Conocido como el padre de la psiquiatría moderna hacia el siglo XVI, ya empieza a decir, cuidado, no, 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 no es el demonio, venga, miremos que hay una cosa que se llama psicología, venga, miremos que hay una cosa que se llama cerebro, parece que el cuerpo que se enferma, hace que la mente también se enferme y entonces, por lo tanto, el trastorno mental, el comportamiento que a mí me parece raro, es producto de una enfermedad. Entonces, esa señora no es que esté loca y por eso suelta baba blanca y habla de esa manera tan rara, no, esa señora lo que pasó es que se intoxicó con un agua que es el agua de 1600, no, no era apostopón, obviamente era un agua pues de las cañerías, ¿no? ¿Cuáles cañerías? ni había, ¿no? De las corrientes, pues, de las zanjas con agua que hubiesen por ahí. Entonces, desarrollar una infección, por ejemplo, cerebral que pudiese, que pusiese alucinar a una persona no era difícil, ¿no? Entonces, este señor ya médico, digamos, lo que trata de hacer es eso, de demostrar que el asunto no se trata del demonio necesariamente, se le debía a él que salvó a muchas personas que se creían en demoniadas y él dijo no, 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 eso es por una enfermedad y obviamente fue, les dio, les dio jarabas, implantes, emplastos, pues, apósitos, todo este asunto con plantas y con bebedizos pues de la época y la gente se iba recuperando y dijeron, ah, hue madre, qué pena, no equivocamos, no eran ellos, no, no era el demonio, pero había que seguir el cuento, pues, para poder mantener la farsa, digamos, pues, el estatus de poder. Sin embargo, ya hacia 1600 con lo que vamos a ver al renacimiento, que es cuando ya la iglesia pierde poder, todos los que estaban pensando que la iglesia les mandaba cortar la cabeza porque si no pensaban, como decía la Biblia, eres peligroso para nosotros, cuando ya la gente se piensa, se permite pensar libremente, el conocimiento sobre lo médico se amplía y entonces empiezan a aparecer figuras que entienden que no es el demonio el que está generando comportamientos raros. Por ejemplo, el primer hospital de Bel Air, Bel Air es en Londres, ¿no?, de donde recibe el nombre de Bel Air en Estados Unidos de donde es el príncipe del rap, en Bel Air, en Bel Air en el 1547 se crea el primer hospital, el hospital de Bel Air, que es ya un lugar a donde se manda a los enfermos mentales, ya se mata en la hoguera, ya no se les somete al exorcismo, pero lamentablemente no es que le digan bienvenido, pase, siéntese por aquí, piqui de agüita, no, es básicamente una cárcel, básicamente una cárcel, básicamente un lugar para mantener allá recluidos, para que no jodan, ¿por qué? porque el orden social se está viendo alterado, no tenés el demonio, no te matamos tampoco, pero tampoco tenemos la respuesta de cómo curarte, y como no tenemos la respuesta de cómo curarte, me toca amarrarte y aunque te moras amarrado, pero no hay de otra es mejor allá en esa cárcel, en ese asilo, a en la calle poniendo en riesgo la vida de los demás, esta, perdón que se me pasó ese en México, miren que recién descubierto en el año 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 que nos colonizan los españoles, luego menos de 100 años después están el primer hospital psiquiátrico en América y uno dice pues madre nos trajeron la locura también, es cierto, pues montan un hospital psiquiátrico les interesa empezar a clasificar locos también aquí en América entonces un problema pues muy temprano después de la conquista española en Francia hubo también un hospital muy clásico que se llamó La Rémeison de Charreton es básicamente la casa de Charreton donde se fundó pues el primer hospital francés se fundó el primero en 1700 parece que los soviéticos se enloquecen menos yo por eso estoy esperando la vacuna de ellos miren 200 años después de que lo hicieran en el centro de Europa lo hicieron en Moscú entonces uno dice la comprensión cultural de la locura es diferente luego hicieron en Viena uno muy significativo que es este que está en la foto que es un hospital redondo muy diferente al de Bel Air que era cuadrado que era el tipo londinense pues este era redondo era muy curioso lo llamaban la Lunatic Towers eso suena como edificio que se va a caer la Lunatic Towers y la Lunatic Towers era la torre de los lunáticos ahí lo pasé un ratito ¿qué pasaba con la Lunatic Towers? y es que por estas manitas salían los locos así gritando que hacían los burgueses los domingos llevaban a los hijos a mirar a los locos por la ventana ¿para qué? para decirles vea claro era un circo completamente pero además los locos también lo hacían de alguna manera para eso porque lo que hacían los ricos era tirarle monedas le daban la monedita al niño después de misa obviamente primero iban a misa y después iban a la torre de los lunáticos mi hijo no le coma la sopa y vea cómo va a quedar eso no lo inventamos en Colombia eso no es de su abuelita eso viene desde Alemania si no le come la sopa queda como ese que está allá vea cómo está gritando feo sucio raro asqueroso y nadie lo quiere ¿ves? entonces claro por eso es que uno tiene que comerse todo lo que diga no digo ser agradecido pues con el comita entonces el tema era que entonces llegaban los burgueses a mostrarle a sus hijos a jugar digamos con la payasería y el loco y el loco recibía una monedita que los burgueses le tiraban como así como el chef por divertirme un rato entonces los locos también jugaban a divertir por hacerse a una moneda pues para tener algún comercio ahí en la cárcel en la lunatic towers los locos eran algo de diversión de los ricachones y eso no es no se ha perdido hoy los circos de de la gente rara que fue estuvo muy de moda en los 50 60 eran eso la mujer barbuda el hombre gigante los enanos los siameses todos los que tienen una apariencia rara para el circo a divertir a los normales ven eso que curioso a divertir a los normales muy bien este ya es en Estados Unidos hacia el 1700 miren que es la arquitectura londinense también de los presbiterianos un hospital muy muy famoso pues en Williamsburgo miren por ejemplo cómo eran los cuartos no es como que ay sí había ahí una camita no miren las camisas de fuerza en esa época en la imagen del medio era una camisa de hierro había una una un 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 hidra pared una cama de madera pero esta camisa de hierro estaba amarrada y soldada y no es como que todos los días alguien iba y le quitaba el candado no esto era soldado directamente sin candado es una persona podía pasar 40 50 años ahí pegado soldado ahí a la pared profe y las necesidades no cómo orinaba cómo edificaba ahí profe qué es eso claro eso es llaman el tratamiento inhumano de la medicina entonces claro obviamente usted estaba loco estaba deprimido iba ni lo amarraban allá encima se llenaba de la infección y de la podredumbre mal alimentado mal cuidado y en medio de la pestilencia le daba una enfermedad más fuerte y se moría ya con toda razón si vio porque estaba loco no que tarde fue el tratamiento que le dieron que se mejorara si muchas veces el hospital psiquiátrico tenía esa estructura por lo económico es decir por la cantidad de cuartos en pasillo que se podían estructurar después ese modelo fue el mismo modelo de las cárceles el mismo modelo de los seminarios el mismo modelo de los conventos porque es capturar la mayor cantidad de gente en una estructura la mayor cantidad posible muy bien o voltearlos boca abajo no voltearlos boca abajo por ejemplo para que la sangre le baje no le está llegando sangre al cerebro por eso no logra pensar con claridad volteémoslo para que le baje la sangre muy bien ahí hay un video de apoyo se los paso luego esta historia del santuario de Gil es muy interesante esto ya se mueve por allá en Irlanda es una historia muy interesante porque era una chica una hija de un rey que que el rey abusaba de ella cuando ella se cansó de los abusos fue y contó ay mi papá me abusa mi papá me abusa y que dijo el rey no no yo la abuso oigan esta está loca está loca no muchacha está loca no yo no le hago nada es como le ocurre entonces quedas el rey la manda a matar para callarla para que no hable como un testigo que no me conviene como digamos como alguien de por ahí que mata testigos pues no solo los compra y entonces claro pero la chica se le vuela al rey se le escapa y llega hasta una iglesia en Gile en Bélgica y el cura la esconde allá hasta llegan los asesinos a matarla y la matan efectivamente y le mochan la cabeza con una motosierra y juegan con ella a fútbol y la cuelgan de un palo para avisarle a la gente que no sea zapa y entonces la matan allá en esa iglesia y entonces pero por qué matan a quién a la loca a la loca había dicho que estaba loca qué pasa entonces esta iglesia se convierte en el lugar donde murió la loca por lo tanto un lugar sagrado para los locos los locos empiezan a peregrinar a esa iglesia buscando curarse en el asunto qué pasa el cura se llena de locos en la iglesia y le dice a los vecinos venga me va a tener esta gente que no me cabe aquí ya no me cabe nada para dónde los mando entonces la gente los empieza a alojar en sus casas pero la gente dice pero yo como tengo aquí un loco comiéndoseme la comida y cómo me paga pues por lo menos que haga los mandados entonces la gente de las casas pone a los locos a hacer los mandados vaya usted por la leche vaya usted por el pan hágame corte en el jardín arreglen la comida los puso a trabajar para que pagaran su estadía pues ya tenían que pagar entonces lo que pasó fue muy curioso todo el pueblo se llenó de locos locos trabajadores al día de hoy nadie diferencia entre quién es local y quién es loco en términos de quién es el normal y quién es el visitante porque ellos son funcionales lo que le enseñó esto a la psiquiatría es que cuando a la persona que tiene un trastorno mental la resocializamos si la metemos dentro del sistema social sin excluirla hay mayor éxito y probabilidad de recuperación como pasó en el santuario de Gil por ejemplo y eso se fue replicando ya a través de la historia en manicomios que dejan salir a las personas a que socialicen a que vendan sus galletas como en el caso de los narcóticos o de los pesos no, vea yo produzco esto yo hago esta camándula yo hago este cuadrito este portarretrato vea me estoy resocializando sí, ya vamos terminando ya vamos terminando vamos a ir hasta las 3 de pronto 3, 4 minuticos más que nos robemos de ahí hasta que por allá hacia 1800 estas dos figuras son muy importantes ya vamos cerrando acá la historia estas dos figuras son muy importantes Filipe Pinel y Jan Esquirol que fundan obviamente eran unos filipichines seguramente filipichín viene ahí de Filip significa pues unos picaditos pues unos dandis unos yuppies ahí pues todos sobrados de plata eran médicos obviamente decían a ver a ver qué pasó acá llegaron al hospital a la Salpentier que es uno de los grandes hospitales de Europa y dijeron pero venga porque tienen encadenados locos me hacen el favor y me los sueltan trátenlos trátenlos mejor esta gente venía iluminada por el movimiento humanista de Luis Vives recuerden que cuando llegaron los colonos a someter a América algunos curas y algunos filósofos en España dijeron venga es porque le están dando rejo a esos indios y a esos negros ay porque no tienen alma no 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 venga ellos también son humanos y tienen alma o menos bautícelos para que les metan el alma trátenlo trátenlo mejor no son animales que fue lo que pensaron los españoles ay son unos animales sin alma estos señores en Francia ya estaban embebidos de toda esa filosofía que llamamos humanista y dijeron vamos a tratar mejor así como tratamos bien a los negros y a los indios tratemos también mejor a los loquitos tomolos bien y entonces toda la psiquiatría empieza a reconfigurarse para tener miren entonces como pasamos de lo espiritual de lo demonológico a darle más cabida a los médicos ya William Tuke otro señor un médico famoso funda en Inglaterra el York Trade que es un manicomio ya con una terapia médica médica luego en Pensilvania Benjamin Roach empieza a pensar tratamientos para el loco por ejemplo tratamientos calmantes entonces esto es una silla tranquilizadora para un loco que estaba demasiado eufórico esta señora Dorotea Dix en Estados Unidos también muy importante logró crear hasta 32 centros hospitalarios tocándole la puerta a los políticos dice venga denme plata denme plata denme plata se dice que Dorotea Dix es la fundadora de lo que llamamos hoy salud pública es obligada al sector público a pensar en la inversión en salud Dorotea Dix y se empieza ya a pensar en la terapia ocupacional o la terapia moral en los hospitales psiquiátricos que antes no eran atendidos por médicos sino por monjas y curas porque los psiquiátricos son los pobres y cochinos y allá quienes van los que se encargan de los pobres los religiosos y quienes luego los médicos pobres porque si yo voy a tratar con esa gente tan rara tan desagradable como son esos locos que médico de alcurnia y de plata se va a ir para allá no los médicos pobres los psiquiatras que son las sirvientas de la medicina ¿ves? hasta que ya ha iniciado el siglo XIX es decir hace un poco más de 100 años empiezan a aparecer ya experimentos médicos donde se empieza a descubrir que hay un asunto que tiene que ver con el sistema nervioso por ejemplo Thomas Willis que le debemos mucho de la neurología el mismo Robert White del sistema nervioso Brown ¿ves? de la irritabilidad nerviosa ya se empieza a identificar en los estudios médicos de cómo nuestra estructura orgánica es la responsable a través de un sistema eléctrico y un sistema digamos de interconexiones de generar esos comportamientos anómalos raros o extraños ¿no? después nos dimos cuenta que esa misma información comportamental la podíamos heredar ya apareció la genética con Morelli Fobay hasta que llega en última instancia una propuesta revolucionaria dentro de la medicina que fue el mesmerismo y es la hipnotización de cómo yo te curo a través de fuerzas magnéticas y derivado del mesmerismo lo que se va a llamar luego como la hipnosis como tratamiento para curar la locura y después de la hipnosis el psicoanálisis y después del psicoanálisis otro montón de formas rápida psicológica para explicar ya desde el punto de vista informático y cerebral cómo es que el que está loco está loco por qué cuándo para qué cómo dónde y hasta dónde ¿no? y eso es un poco algún pasón rápido por la historia de la locura ¿ves? Entonces entiende lo que entendemos lo que estudiamos hoy de forma un poco más científica más estructurada más sistemática más racional más biológica esas clasificaciones que llegamos a hacer hoy no son gratuitas ¿no? son consecuencia de centenares de años de reflexión de ensayos y sobre todo de muchos equívocos en la historia de ahí que hay que tener mucha prudencia con el con el cómo acompañamos a una persona que piensa diferente o que se comporta diferente hasta ahí a ver preguntas comentarios inquietudes aportes discrepancias ¿cómo escuchan la cosa? a ver si no yo monto las diapositivas Estefania no te preocupes profe que pena ya leí eso no ya vamos cerrando a ver algún par de comentarios a ver muchachos un poco de historia ahí muy rápida muy rápida le voy a compartir un par de videos no es obligatorio que los vean pero es muy útil si los logran ver donde ya hay una descripción un poco más tipo tipo sobre la historia de la psiquiatría esa es como la versión cuentera por decir algo a ver alguna inquietud pregunta cuéntenme vamos ahí están vivos eh a ver voten ahí le está apareciendo en la pantalla en este momento una encuesta a ver si de pronto no se han dormido se fueron a almorzar o a tomar el algo alguna pregunta algún comentario bueno un poco ahí pues de historiecita la tarea entonces se las anuncio y ya les informaré cuando se las monte a la plataforma es leer la siguiente parte que se llama conceptos fundamentales eh con tanto muerto bendito a mí hasta uribista era esta muchacha Carolina eh hay seis personas que están inactivas por acá ya me las pillé vamos a nombrarlas para que las pongamos en evidencia ah sí ya aparecieron muy bien eh la tarea va a ser cuál vamos a leer ya no historia para la otra semana sino un asunto de conceptos fundamentales de conceptos básicos qué significa esto del criterio social de la estadística qué es un síntoma un síndrome cosas pues que ustedes saben desde las ciencias de la salud pero para darle un lugar aquí en este a la psicopatología ay pero es que diciendo es que tan entretenido tanta muerte que es que qué dice uno bueno eh Natalia Moncaledo estaba por ahí no estaba escuchando María Luisa Valencia Manuel Acano eso muy bien listo muy bien bueno muchachos entonces no siento más esto era lo que quería contarles el día de hoy sobre la historia de la psiquiatría y la psicopatología para que seamos conscientes un poco de que es un conocimiento muy madurado pero que tiene una historia un poco compleja por el poder dominante a quién le interesa señalar la locura o la normalidad bueno estamos por aquí entonces muchachos feliz tarde cuídense mucho para aquí la grabación no Gracias.